Bueno, vamos a ir al centro que le quiten los puntos Bueno Me gusta mucho la sopa Dice a la 10 O que venga ya le voy a dar ¿Va a poder caminar al centro? Sí ¿Se va a caer? No Hable No esté mudo Si nunca va a andar El patito, el patito, el pato Mira ¿Qué roca? Sí que no ¿Cuál rodado? ¿Por la que cargaba? ¿El carrito? ¿Andadera? ¿Lugar de feliz recordación? Ya le lavé la colcha doña beba Ya la puse en el sol Ya la saqué Ahí está en que la licha, mire Aquí está Sí, aquí se va a secar Ahorita se va a secar Vamos pues Panchito Sí, ahí la puse Ahorita la va a secar Guárdale la soda Guárdale la soda Vamos pues Don Pancho Déjame ayudarle Bueno, me voy a llevar a Don Pancho al centro Para que me quiten los puntos de la cortada que se hizo Miren, está con una peluqueada ya ¿No? ¡Pelo! Vamos pues Póngaselo Eh Los guantes no los dejaste Los guantes ¿Ah? Yo sé ¿Qué dices? No sabes ¿No sé por dónde está? Ay, Diosito Ay, Diosito Mativo Pasito Venga Aquí está La otra pata La otra La otra La otra ¿Ya? Ya Haga para allá el pie Don Pancho Ya lo subimos Haga para allá Le voy a agarrar la puerta Hágalo para allá Cerró muy bien Sí Está bien Qué bueno ¿Te duele? No Listo Panchito Vamos a subir al carro ahora Bueno Úndele Ahí va Así ve Si se puede parar Ahí la lleva Poquito a poquito Que no se mueva Lo voy a poner a mané A ver Ahí está Panchito Que no se mueve Vamos a su casa Para descansar Listo ¿Se siente mejor? A ver Espérame Yo lo voy a subir mejor Listo Panchito Voy a cerrar la puerta Voy a dejar la silla Adentro Listo Panchito A descansar ahora No fue Panchito Más tarde voy a venir Cuéntese ¿Quieres acostar para atrás? ¿Se quiere acostar para atrás? Sí Hágase para atrás Sí Tiene que camine Para que camine poquito Para que se aliviane Pero acuérdense Ya fuimos al centro Descanse Sí A ver si era tarde Lo baño más tarde Más tarde Para que se bañe Más tarde Se bañe Está muy pesado todavía Está muy pesado todavía Lo que camine bien Sí Sí Agua Sí Sí Es mía Si no morimos Ahogados Y no morimos